en una de las cosas de aquí que diario que cuando vienes con gabriel no sabes qué es lo que te vas a encontrar y pues yo muy alegre comiendo mi elote y me dice mira no chingues gabriel no está bien ahí los dejo muy amables si quieres acércate tú ahí vas llévete la camarita es un panal mire nomás este es un panal de avispa negra lo sorprendente es que no dejan de trabajar hace cuatro días sólo tenían la parte de abajo de los hexágonos y hoy como pueden ver ya lo están cubriendo van a terminar de cubrirlo dejarán solo la entrada y empezarán de nuevo así son de trabajadoras estas avispitas que la verdad creo que muchos arquitectos podrían tomarlo como referencia para hacer mejor sus edificios hoy si no pica y pica vamos